Ay, me di cuenta que estaba frente a dos... Frente a dos cerdos. A través de redes sociales, utilizando el hashtag Justicia para Dani, los usuarios están exigiendo que se haga escuchar el caso de Daniela. Ella, a través de sus cuentas oficiales, denunció que había sido arremetida íntimamente por el actor, Gonzalo Peña y un amigo suyo. Esta persona de nombre Eduardo Ojeda, fue quien le habría realizado los actos a la joven. Según lo que comienza a contar en su video, los hechos ocurrieron. El pasado 14 de mayo del 2020, en Acapulco. Después de platicar varios detalles acerca de un viaje que realizaron, ella añade que después de la cena se le subieron las copas, como al día siguiente se iban a ir a pescar. Ella comentó que se iba a pasar a dormir. Cuando llegó al cuarto que le asignaron, este tenía dos camas, la suya y la de Gonzalo Peña. No pasaron ni dos minutos y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome. Ya con lágrimas en los ojos, Daniela platica que en ese momento ella tomó la decisión de pararse, irse al sillón que estaba al pie de la cama y el único que la empezó a seguir por todo el cuarto fue Eduardo. Gonzalo se había quedado acostado. Todo el tiempo Daniela le estuvo diciendo que por favor no, que la dejara en paz. Ella cuenta que en ese momento no sintió desconfianza, porque en ocasiones anteriores ya le había pasado que habían ignorado su primer no, por lo que tenía que decirlo varias veces para que fuera escuchada. Eduardo, después de que ocho veces le dijo que no, solamente exclamó que flojera rogarte, ni que estuvieras tan buena. Daniela cuenta que tras decir esto, él salió del cuarto. Ella se fue a la cama y se quedó dormida. Lamentablemente ella se despertó cuando estaba siendo arremetida íntimamente por Eduardo. Yo desperté porque ya me estaban per... Me estaban per... Y me estaba per... Eduardo. La joven cuenta que cuando se dio cuenta, ella entró en shock. Eduardo pudo tomar conciencia cuando este hombre le dijo algo tan fuerte que inmediatamente entró en sí. Él le dijo, ¿Dónde quieres que termine? Y fue en ese momento que se dio cuenta que la estaban arremetiendo íntimamente. Me empezó a jalonear y me empezó a decir que él todavía no había acabado, que era una maleducada. En ese momento Eduardo la empezó a jalonear, la empezó a arremeter físicamente. Empezó a gritarle a Gonzalo que por qué la habían invitado, que era una tal por cual, que era una maleducada. A lo cual Gonzalo se paró muy molesto y dijo, C******, ¿por qué te en*** si te la acabas de c*** muy rico? Daniela platica que en ese momento se dio cuenta que estaba parada frente a dos cerdos. Ahí sintió mucha desconfianza. Ella no conocía a nadie, no sabía cómo salir de esa casa, no sabía qué pasaría con su vida. Después de tanto insistirle, de estarle hablando y que ella no respondiera, ambos se metieron al baño. Al salir, ambos tuvieron una actitud totalmente diferente. Le hablaban bonito, le preguntaban que qué tenía, que qué pasaba. La también actriz estaba completamente callada. A estos hombres no les quedó de otra más que irse a pescar. Pero antes de salir del cuarto, Eduardo le dijo, Ahorita te traigo algo de comer, mi amor. Después de unos minutos, Daniela entró al baño y se dio cuenta, al verse a sí misma, que había sido arremetida íntimamente, sin su consentimiento. Ella tenía que irse de esa casa. En una segunda parte del video, ella confiesa, que ese mismo día, al salir, con ayuda de un mesero, puso la denuncia. Tuvo que avisarle a sus papás, le tuvieron que realizar exámenes, muy fuertes. Y aún así, estas dos personas, seguían libres, como si nada hubiera pasado. En ese momento, el padecimiento mundial, había llegado a México. Por lo que en el juzgado le dijeron, que todo el proceso, se iba a hacer mucho más lento. Actualmente, Gonzalo le sigue escribiendo, Ya pasó un año. Hago este video, ¿por qué? Porque Gonzalo, me manda mensajes todavía. Daniela mostró los mensajes, que desde ese día, el actor le ha estado mandando. En donde lamenta, que ya no le hable, y menciona, que además, le ha estado escribiendo, a su hermana. Daniela quiso aprovechar, este video, para mandarle un contundente mensaje, al actor, de que le pasa a mi familia. Asegurando, que no entendía, el por qué nuevamente, le estaba buscando. Dándole, por supuesto, estas siguientes palabras. No entiendo por qué, si viste, que me estaba p***ando, no me ayudaste. Daniela dijo, que nunca entendería, completamente esa situación, pero aún así, ella perdonaba al actor. Ella agrega, que en los mensajes, al parecer, él le pide perdón, así que ella, en este video, le quiere responder. Te perdono, pero eres cómice de mi p***ción, tú estuviste presente, y la denuncia, también está puesta para ti. A Eduardo, ella también le mandó, un mensaje en este video, mencionándole, que cada acción, tiene su consecuencia. Para finalizar, Daniela expresa, que realiza este material, con el fin de alzar su voz, porque además, Daniela menciona, no saber qué le puede pasar a ella, a su hermana, o a su familia. Gracias a todos ustedes, les puedo dar la noticia, de que Eduardo acaba de ser detenido, y ya solo falta Gonzalo. Este fue, el muro de la fama, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.